Familiares de José Miguel Marte García, de 20 años de edad, acudieron este martes al Comando Noreste de la Policía Nacional para desmentir la versión ofrecida por la institución. Aseguran su pariente no es delincuente. Resulta ser que mi hermano todos los días iba a llevar a su amigo a su casa y ese día de noche fue a llevarlo como siempre. Resulta ser que por ahí, por la libertad, un poquito más allá de donde se, se habían hecho un atraco en un motor rojo y él pasa un poquito más de lo que le pasa en el suceso y lo mandan a parar y él no se paró teniendo los documentos. Y le dispararon de una vez y lo hirieron, mataron al otro y hirieron a mi hermano. Y dicen que mi hermano es un ladrón y un delincuente cuando él nunca ha caído preso ni tiene ficha tampoco, así me invitó el otro. Con documentos en mano aseguran su hermano, es un hombre trabajador. Iba pasando al rato por el lecho, ahora dice que el motor es robado, ahí están los papeles del motor. Ah, sí, vea, dice que el motor no es robado. Entonces si el motor es robado. Si el motor es robado, ¿de qué son esos papeles? ¿De qué son esos papeles? ¿De qué son? Están vacíos, dice que es robado y tengo la matrícula y pa' hay de papeles más, pa' hay de recibo más. ¿Qué ficha tiene? Llegó a las nueve y pico de la noche a trabajar y sale y lleva a ese amigo de ahí para allá. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad. Recordamos que en el hecho también falleció a manos de la Policía Nacional Malvin Peña Castillo, de 22 años de edad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.